¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los títulos que vamos a desarrollar a partir de las 20. Un nuevo impacto en el bolsillo, prepárense, se viene otro aumento en el precio del pan. Se estima que se va a aplicar desde la semana que viene. Es una problemática regional y también nacional. Los industriales panaderos aseguran que la bolsa de harina incrementó su valor en aproximadamente un 50% y que esto de manera inminente se va a trasladar al precio del pan. Y todos los detalles de nuestra recorrida nocturna porque como cada fin de semana un equipo de División Noticias recorrió todas las alternativas. Estuvimos en la inauguración de la temporada del elenco estable de títeres y marionetas de lente cultural. También en el Teatro Alberti para disfrutar de la cumbre de la risa, entre otros espectáculos. Y como siempre nos encontramos a partir de las 20 en nuestra segunda edición. Buenas tardes y muchas gracias.